Te marchas a España con 6 años. ¿Cómo se inicia Junior Firpo en la práctica del fútbol una vez se encuentra en tierras españolas? Yo cuando llegué a España, yo prácticamente no sabía lo que era el fútbol. Lo único que salía de fútbol era Oliver Ibeño, que no veía en mi casa. Luego llegué a España y es verdad que como llegué en septiembre por ahí, el colegio ya estaba empezado, entonces no pude entrar al colegio hasta el segundo trimestre. Todo ese tiempo yo no conocía a nadie prácticamente. Me costaba hacer amigos, porque la cultura del público americano a la española es muy diferente. O era. Ahora todo es mucho más fácil. Y un día mi padrastro, mi padre, que estaba con unos amigos, ellos los amigos le dijeron, oye, ¿por qué no apuntas al niño al fútbol? En el fútbol se hace mucho amigo, que se va a pasar mucho tiempo con niños y va a ser mucho amigo. Así que así fue, me apuntó para hacer amigos y hoy en día, pues mira, todo ha ido bien. ¡Gracias!